¡Ay, estate quieto, entonces! Ya no puedo estarme quieto. ¡No conteste, no conteste! ¿Por qué? Porque puede ser mi marido. ¿Te diste el teléfono de aquí? No, ¿verdad? Sí, diga. ¿Eh? No, no, gracias, no. ¿Quién era? El empleado, para saber si queríamos una copa. Como si no supiera el tarado que yo para emborracharte todo lo que tengo que hacer es mirarte fijamente a los ojos. Como Claudio. ¡La policía, la policía! Te quiero, Catalina. Nunca creí que llegaría este momento. No debimos haber venido a este lugar, no me gusta. No seas tonte, el único peligro que corres es el de mis bestiales besos. ¡Ay, miro! ¡Miro!